Yo lo estaba llamando para decirle, por favor, cómprame una pastilla, yo estoy prendida en fiebre, entonces en una de esas él tenía los hipótesis. Ah, la llamada se abrió. Escúchame, la ve de que ya la llamada la aceptó. Claro, yo entiendo, yo entiendo, la llamada quedó abierta. La no. Tu llamada quedó abierta. Sí, pero él no me atendió nunca. Él no trancó. Él no lo que hizo fue atender la llamada. Y los audífonos te graban perfectamente con la persona que tú estás hablando. Claro, los audífonos quedaron abiertos en la llamada. Claro, en la llamada. Y entonces él comenzó a hablar con ella y le decía, no te puedo buscar ni por Facebook ni Instagram. Por lo menos si yo loco a tu usuario y dijo el nombre, el apellido de la persona, ella lo va a ver. Cuando yo atendí, yo, mira, ¿sabes qué? Le dije de todo. Tengo que hacer el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estadio. Tengo que entrevistar a una niñera nueva. Oye, respira y tómate el café. Así esté frío. Juntas aprenderemos a hacer Morda Mamis. Whiplash cambió para siempre el modelo de agencia y ahora ofrece servicios de suscripción. Escuchen esto, servicios ilimitados de marketing, desarrollo web, diseño, edición de video, email marketing y más por un costo fijo mensual. Pero, ¿qué pasa cuando uno no sabe lo que necesita? No sabes por dónde comenzar, cuáles son las prioridades en las que debes invertir. No entiendes aún cómo organizar tu tiempo y qué equipo necesitas para lograrlo. Entonces, necesitas una asesoría con Whiplash. Obvio. Ingresa a whiplash.com y ubica la asesoría de crecimiento para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos. No tienes que tomar todas las decisiones tú solo, no tienes que dejarlo al azar, déjate acompañar por los que saben. ¿Quiénes saben? Whiplash. Morda Mamis es presentado por Whiplash, Gravity Studios, Michi's Wellness, Otaima Serpa Designs, Black and White Salon. Hola, yo soy Yanto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Morda Mamis. Hoy tenemos a Génesis. Bienvenida. Gracias, mis amores, por esta invitación. Génesis además tiene un cuerpo. Viene con esas piernas, así que tú dices, ¿y qué? Tengo que ir a la gimnasia. Tengo que ir a la gimnasia. Urgente. Desde que la conozco. ¿Por qué me comí ayer en la noche esa hamburguesa? Tengo que usar el carb blocker de Michi. Literal, 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 literal. Génesis, bienvenida. Sé que esta conversación puede tornarse tal vez un poco vulnerable porque estás pasando por una separación con alguien que no solamente estuvo en tu vida por nueve años, sino que es el papá de tu hija. Y sabemos que puede ser difícil. No queremos caer aquí en que esto se convierta en un chismerío y orinar por el estilo, sino que simplemente cómo vive una Morda Mami, porque Génesis es influencer. Es modelo fitness. Tiene todo su trabajo con los seguros de salud. De vida. De vida. Con los seguros de vida. Y aparte eres madre y era esposa. Entonces, cómo ahora, en este momento de tu vida, pues tú estás llevando toda esta carga, más el ahora estar separada y encargarte tú sola de tu hija. Para mí ha sido un proceso bastante fuerte en el cual vengo acostumbrada a mi familia durante nueve años, de repente verme con la voluntad de tomar la decisión que yo puedo afrontar todo esto. Y eso es el miedo que afrontan muchas mujeres. Pienso que no soy capaz, financieramente no lo voy a lograr, cómo hago con mi hija. Y más que nosotros éramos padres, 24-7. Claro, claro. Es un tema bastante delicado porque me afectaba mucho. O sea, de repente estar en mi casa y verme sola con mi hija. Yo decidí y elegí mi paz. Y aprendí a soltar, que es un tema muy delicado que no todo el mundo sabe hacer. Tuve la oportunidad de soltar hace dos años y no lo hice por muchos miedos, por verme con mi hija muy pequeña, de dos años. Y siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, perfecto. Ojalá yo hubiese tenido esta fuerza de voluntad que logré ahorita. Y dije, yo no merezco. Bueno, pero tú tal vez no la tenías antes ni la tenías que tener. Y es de mucho valor, ¿me entienden? Porque yo no merezco menos de lo que yo doy. Y yo siempre he sido una persona que los que me conocen de hace muchos años, yo siempre he sido entregada en familia. Es así. Yo conozco a Génesis desde que tú comenzaste con Cristian. Y es como que, o sea, de verdad ellos lucían como, o sea, era la familia perfecta. Nueve años es mucho, Génesis. Nueve años es casi una vida. Uno se acostumbra, uno tiene muchos apegos, ¿no? Y es muy reciente. No has cumplido ni tres meses, ¿no? De esa separación. Sientes que estás en un proceso de duelo. ¿Cómo se vive ese duelo de separación? Bueno, les cuento. Yo pienso que este duelo lo viví hace dos años cuando acepté la primera infidelidad. Y no decidí acabar con esta situación. Entonces ya en este momento me agarró más fuerte. Porque en ese momento siento que recibí mucho, me trabajó mucho psicológicamente. Llegó hasta el punto de decir, yo me quiero suicidar. Y muchas cosas que llegaron temas muy profundos. Que te manipuló. Me manipuló de una u otra manera y siempre pensé, es el padre de mi hijo, no lo pudo hacer. Claro. Entonces... ¿En ese momento te enteras de esa infidelidad? ¿Por? Me entero porque la persona con la que me fui infiel me comenzó a hacer la vida imposible. Se comenzó a crear perfiles falsos. De una u otra manera quería estar con él. Él se puso mal. Yo dije que no le iba a perdonar. Fue y se tatuó mi nombre. Entonces como que fueron muchas cosas seguidas donde le hizo manipulación y donde yo no fui feliz. O sea, yo les puedo decir que de nueve años, yo estuve siete años de matrimonio feliz. Pero simplemente ya yo sentía que esa persona no me llenaba en ningún aspecto. Claro. Era una herida que lo abierta. Y no sané. Y no sané. Y ahorita la fuerza de voluntad que tuve de soltar, cuando yo escuché toda esa conversación y lo descubro a él siéndome infiel, yo dije, yo no merezco más de esto. Obviamente su actitud fue súper sumisa, quedarse tranquilo en casa, pensando que a mí se me iba a pasar todo. Y simplemente yo decía, esto más nunca me pasa. Y yo puedo con esto y más. O sea, yo soy una persona demasiado fuerte, soy perseverante. Hoy somos quien somos gracias al gran impulso que yo le di a mi familia. No, Génesis, y que tú has vivido muchas cosas. O sea, Génesis primero era morocho. Ajá. Y su hermano falleció cuando tenía, ¿qué? 17, ¿no? 19 años. 19. Después hace poco, hace como unos 4 años, 5 años. 5 años. Fallece su papá en un accidente terrible. En un accidente de la construcción. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Miami. Sí, en Miami Beach. Y ahora veo esto y digo, o sea, la vida te prepara y te va haciendo esa coraza. O sea, ya tú has vivido cosas tan fuertes que no tenías por qué calarte esto. Mi mamá estuvo a punto de morirse ahorita hace 5 meses. Además. O sea, mi mamá la estuve en terapia intensiva. Cierto. Y yo siempre he salido adelante con toda esta situación. Entonces yo siempre dije, mi paz mental no tiene precio. Claro. Cuando me pasó todo esto, yo sentía que la vida se me estaba cayendo a pedazos. Y esas personas disfrutaban de verme mal. Y fue donde decidí refugiarme en la parte espiritual. Yo siempre he sido súper católica, pero nunca olvido que una amiga me dijo, amiga, espiritualmente tú tienes que trabajarte y aprender a soltar. Y que ella me dijera eso me marcó. O sea, nunca olvido que aparecieron como angelitos, personas de mi vida que me encaminaron. Y amiga, comencé a hacer terapias espirituales que me sirvieron muchísimo. Me comencé a centrar más en crecer yo personalmente. Y cuando yo aprendí a soltar, me di cuenta que era lo que necesitaba. Ahora que es un proceso para mí fuerte, donde de paso éramos socios de negocio, donde yo en el trabajo soy jefa de él. Tenemos muchos agentes trabajando para nosotros. De una u otra manera, nuestro trabajo comenzó a decaer con toda esta situación. Y es de donde yo dije, un stop. Y donde me estoy preparando para poder salir yo adelante con toda esta situación. Golpes muy fuertes, pasamos a tener nuestra casa propia. Actualmente estoy vendiendo mi casa. Entonces fueron cosas que logré con mucho sacrificio. Y de repente todo se me desbastó. Claro, pero bueno, mira, el tiempo de Dios a veces es perfecto. Y llega un momento... Y cuando mucha gente se queda en su habla de oro, amiga, con su casa, su... Totalmente. La familia perfecta y adentro es un infierno. A veces, mira, mi papá siempre me dijo, me decía este refrán que yo lo uso desde que lo aprendí chiquitica. Me decía, ¿cuántas personas tienen una casa, una mansión y no tienen un hogar? Es verdad. Y cuando no tienes un hogar o cuando dejas de tener un hogar y cuando dejas de sentirte feliz, como tú dices, esos angelitos, esas personas, Dios, el universo o... Todo. En el que usted crea, no importa. Te pone a la vista la señal para que tú despiertes. Porque te lo pueden decir de mil y muchas maneras. Te puede decir tu amiga, tu mamá, tu entorno más cercano, el que más te quiere. Y te puede decir, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Pero en el momento... Y tú, sorda. Ciega, sorda y muda. Y hay un momento en el que no es lo que dicen los demás, sino lo que... Un despertar interno que te dice, ok, sí, ya desperté. Y es como yo digo, este duelo yo lo vi hace dos años y lo viví callada. Porque yo no quería que nadie se enterara, porque yo sabía que no iba a acabar en ese momento con esa relación. Ahora yo veo todo tan... ¿Por qué no querías? ¿Ah? ¿Por qué no querías acabar en ese momento? Pasó en pandemia. Uy, qué juro. O sea, una época súper dura, mi hija recién nacida, mi madre vivía con nosotros. Yo no quería que mi mamá se enterara y me decía, yo te noto todos los días raras. O sea, mi papá tenía poco tiempo de haber fallecido. Es demasiado tristeza. Eran demasiadas cosas juntos, mi mamá sufriendo de trombosis. Yo puse todo en una balanza, pero en la balanza fui yo infeliz. Claro. Fui yo infeliz, porque primero, ya yo no sentía lo mismo por él. Simplemente, él mismo se anuló como hombre. Ya yo no lo veía como hombre. Entonces yo pasé a ser una familia súper linda, a vivir con alguien por estar donde yo no estaba feliz. Donde yo no tenía deseo sexual hacia esa persona. ¿Cómo es la deslealtad? La deslealtad yo creo que es de las peores cosas que nos podemos hacer entre los seres humanos. Es un valor principal y yo siento que es un valor que me identifica. Yo soy la persona más leal que hay en el mundo, bien sea en una relación, en relación de amistad, en relación laboral. Y en el momento que ya fracturaste eso, tú simplemente... Sí, hay cosas que no se pueden volver a pegar con pegarlo. Ya no me gustaba, ya no me gustaba, ya no me atraía, ya yo solamente veía todo lo negativo en él. Claro. Entonces simplemente, pero así todo, nunca le fui desleal. Y eso tiene un valor muy importante porque para mí era el padre de mi hija y merece mi respeto. Claro. Y siempre se lo dije, respétame, no me lo vuelvas a hacer. Antes de hacérmelo, déjame. Y no fue así. Entonces a pesar de todo... Él sí quería seguir contigo. Claro. Hay una especie de... Para mí la lealtad es el valor más importante y es algo que me identifica. Entonces yo cuando lo aprendí a soltar, para mí fue un gol. O sea, porque mi preocupación ahorita es la salud mental de mi hija y es lo más importante y es lo que más... La tuya es en la simulidad. Sí, la tuya. Exacto. Pero fíjate, ya cuando eres madre, como que priorizas a tu hija y después vas tú. Al principio para mí fue un choque muy duro, ¿sabes? Me amarré a lo espiritual y esto me logró, ¿sabes? Yo nunca olvido que yo estoy súper agradecida con Soy Uno Contigo. Ellos me ayudaron demasiado. ¿Qué es eso? Eso es una página espiritual que me ayudó a mí haciéndome ceremonias, encontrarme conmigo mismo, a poder llevar todas las cosas que me han pasado en mi pasado, las pérdidas familiares, a sanar, a perdonar. Cuando yo aprendí a conocer esa parte de mi amiga, me di valor como mujer. Claro. O sea, yo me di un valor agregado que no sabía, ¿sabes? A veces tú pierdes el valor por resignarte a algo, por qué me sucedió, por qué me pasó esto a mí. Simplemente toda esta situación me tenía que suceder para yo ser más fuerte. ¿Y tu pareja se quería quedar? Él se quiso quedar. Siempre. Sí. ¿Se pidió perdón? ¿Ah? ¿Se pidió perdón? No, lo negó todo hasta la muerte. O sea, ¿siempre él la ha negado? O sea... Él siempre negó todo. Siempre. Yo lo escuché hablando. La primera infidelidad te la negó, la segunda infidelidad. La primera me la negó y la chica llamó a decirme todo. Ok. Y me hizo la vida cuadro por un año, hizo todo mediático. No, pero gracias a Dios que lo hizo. Sí, pero... Esa, él nunca aceptó esa primera infidelidad. Nunca te dijo que decir. No, ya después sí, porque la chica... Era muy obvia. Fue muy obvia. Ok. Dijo, fallé, vamos a volverlo a intentar. Fallé, por favor, vamos a volverlo a intentar. Esa fue la primera que le descubrí. Y la de ahorita fue algo así como, súper como que se le activó la llamada y yo lo estaba escuchando por sus audífonos. ¿Tú sospechabas? Sí, yo sospechaba. Porque yo hace poco me preen los senos, yo duré cuatro meses sin ir al gimnasio y literalmente esa persona tenía tiempo atrás de él. Y obviamente me di cuenta que no era una relación nueva. Ni que era alguien del gimnasio. Era alguien del gimnasio. Y él quería dejar a mi hija al colegio e hice automáticamente al gimnasio. Ajá, entonces él se iba al gimnasio. Yo me levantaba, arreglaba a mi hija bien temprano, le hacía todas sus cosas y él se quería al gimnasio para que a mí no me diera tiempo ni de vestirme. Y yo ser mamá, estar pendiente de la comida, de que la casa estuviese limpia, todo ordenado, para que cuando Chloe llegara a las doce del colegio, estuviese todo perfecto. Entonces yo me comencé a dar cuenta y yo dije, él está haciendo algo, él está haciendo algo, él está haciendo algo. Vino a su familia de vacaciones, su hermano y su cuñada. Y yo nunca olvido, el día que yo escuché todo, yo dije, más nunca sabes de mí. Y así fue. ¿Escuchaste todo en una llamada? Yo escuché todo en una llamada donde él le explicaba a ella por qué no la podía buscar ni por Instagram, ni por Facebook, porque yo me daba cuenta de todo y las búsquedas quedaban guardadas. Y él vino y dijo el nombre de la persona y fue cuando yo supe el nombre y apellido de la persona. Como, por ejemplo, yo coloco tu usuario, tal, tal, y aparece guardado. ¿Y esta llamada dónde estaba él? En el distacio. ¿Pero y tú dónde estabas? En la casa, yo lo estaba llamando para que me compraba una pastilla que yo me sentía súper mal y tenía fiebre y estaba en mi casa. Pero no entiendo nada. Ya me he hecho muy bien. Aquí la mujer tiene que tomar datos. Yo estaba en, o sea, yo mandé a mi hija al colegio, todo súper chévere, y yo regresé a la casa y me acosté a dormir porque me sentía muy mal. Yo lo estaba llamando para decirle, por favor, cómprame una pastilla, yo estoy prendida en fiebre. Entonces, en una vez, él tenía los hijos. Ah, la llamada se abrió. Escúchame, la vez de que ya la llamada la aceptó. Yo entiendo, yo entiendo, la llamada quedó abierta. La no. Tu llamada quedó abierta. Sí, pero él no me atendió nunca. Él no trancó. Él no lo que hizo fue atender la llamada. Y los audífonos te graban perfectamente con la persona que tú estás hablando. Claro, los audífonos quedaron abiertos en la llamada. Entonces, él comenzó a hablar con ella y le decía, no te puedo buscar ni por Facebook ni Instagram. Por lo menos, si yo loco a tu usuario y dijo el nombre, el apellido de la persona, ella lo va a ver. Cuando yo atendí, yo, mira, ¿sabes qué? Le dije de todo. No obstante a eso, él me dice que todo me... No es que para ser infiel, hay que ser inteligente. Mira, no, no, no. Yo te digo algo, yo he vivido situaciones así de infidelidad. Ya hay algo en el karma, en el universo, porque obras mal y te irá mal. Y yo las infidelidades que he descubierto son por cosas así que tú dices, ¿cómo pasó esto? Sí. ¿En qué momento? Y es porque necesitabas escucharlo en ese momento. En More Than Mavis les tenemos un reto a Nathalie Méndez y es que nos consiga tres pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion y sport. ¿Estás lista? Anto Sport y Michi Fashion. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto, puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodys que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom, en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynatalimendez.com. Utiliza nuestro código de descuento MORE than MAMIS10. Chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan? Una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro, estar asegurado. Tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto. Por eso recomendamos a Edurango Insurance, el CIMAR. Ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia. Además, están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos. Así que usted solamente clic, clic, contacte, llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com. En Instagram también las buscan como edurangoinsurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén asegurados. Qué importante es conseguir herramientas como los libros de Elina Ruiz. Elígete a ti y reseteate. Que ustedes, si ustedes quieren, buscar esas respuestas en los procesos que estamos viviendo en la vida, sobre todo en la maternidad, que nos perdemos y nos toca elegirnos a mí, o resetear esas creencias limitantes en la hora de la crianza y en la hora de buscar ser esa more than mommy, esa super mujer que hay dentro de nosotras, les recomendamos el programa de Elina Ruiz de Reseteate. Es un programa de 17 semanas. Ustedes pueden, a través de este link que está aquí, buscar el programa y también las clases, porque tienen miles de opciones que más se adecúen a ustedes con el programa Reseteate. Y además, este libro es uno de los que ella escribe una vez al año, con la posibilidad de que ustedes también puedan ser parte de este libro. Pueden ser autores cuando finalizan, porque lo hace con los egresados de su programa. Me parece espectacular, porque esto demuestra la evolución que podemos conseguir en su programa Reseteate. Así que si tú te sientes en un momento de tu vida que necesitas como resetear esos programas mentales, que de repente hay algo que no te cuadra, hay una respuesta que quieres conseguir, quieres buscar eso que te motive. Esto es un programa que recomendamos. Los conozco a Elina y ustedes, bueno, en el episodio pueden saber más de ella, el episodio que tenemos con ella. Y de verdad se los súper recomendamos. Así que vamos a dejar el link aquí en la descripción. Y pues vayan de nuestra parte, porque las van a tratar con mucho amor en el programa de Elina Ruiz de PNL Reseteate. Amiga, o sea, yo le agradezco tanto a él y a esa persona porque me hicieron un favor. Ya, claro. O sea, lo mejor que pudo pasar en mi vida. Ya tú sabes que no valía la pena. No valía la pena. O sea, yo hace dos años sabía que no valía la pena y él me hizo mucho ataque emocional. Yo creo que... Yo sin mi familia me muero. Sientes que es más tu ego el que está dolido. Y ahorita estoy trabajando mi ego. Porque ahora en este momento, después que él salió diciendo en las redes sociales que él había hecho todo esto porque yo le fui infiel, yo dije, ¿cómo es alguien capaz de mentir para salvar su pellejo? Claro. Con eso, él ya me dijo quién era. O sea, simplemente ahorita tenemos que tener buena relación por nuestra hija, pero es una persona que no vale la pena. Y yo ahorita estoy trabajando mi paz interior. Y a pesar de todo lo que me ha sucedido, no dejo creer en el amor. Ah, pero qué bonito. Para mí el amor es lo principal. Ah, sí. Y digo, Dios mío, cuando llegue alguien a mi vida, sea alguien que de verdad me quiera, alguien que quiera a mi hija. Ya es distinto rehacer una vida siendo madre soltera. No es nada fácil. Pero sé que en su momento y cuando tenga que llegar, Dios me tiene lo mejor. No haya apuro. Para mí. No haya apuro alguno. Tú eres joven, bella, chapalán, o sea. Claro. Y siempre todas las bendiciones que lleguen a mi vida van a ser bien recibidas. Y esta mala experiencia solamente me ayuda a ser más precavida. Y saber que yo en este momento de mi vida no le aguanto nada a nadie. Génesis, hubieras retrocediendo. ¿Te arrepientes de perdonar esa primera infidelidad? Sí, claro. Claro. Digo, ojalá hubiese tenido el valor en ese momento para salir de esta situación. Pero yo estaba muy vulnerable. Acababa de perder a mi padre. No, es demasiado. Es demasiado duro. Acaba de dar a luz. O sea, fue una situación muy difícil donde yo me vi como agobía. Y dije, no, tengo que quedarme aquí. No debió haber dolor más grande, en verdad, para una mujer que recién da luz, que te engañe. Debe ser un dolor inhumano, terrible. Y aparte que ella, o sea, porque normalmente la preocupación como madres es que después del embarazo, que si el cuerpo quedó la pierde, pero sí quedó perfecto. Yo quedé ahí mismo. Igualita. En los 15 días estaba súper bien, pero mentalmente él me aniquiló. Así. Y él mismo sí anuló. O sea, yo no mostraba ya ningún tipo de interés hacia él. Simplemente, por lo menos venía el tema de Shakira y Piqué. Y hablaban de infidelidad. Y él iba a opinar. Y yo lo decía, ¿qué cara? ¿Con qué cara tú opinas? Y es muy difícil para la relación como hacer borrón y cuenta nueva. Siento que es de valientes, en verdad, para quienes hayan perdonado infidelidades. Es de valiente. Es muy de valiente hacer ese borrón y cuenta nueva. Porque por cualquier tontería, por cualquier estupidez, como lo de Shakira y Piqué, que no tiene nada que ver con nuestra vida, nos encantaría que van a nuestra familia y que se abonaran a nuestra cuenta de banco. Pero no. Uno estalla. Sí, se estalla. Y se vuelve muy tóxico porque siempre te queda el recuerdo, la duda. Y la falsedad. Y la falta de confianza también. Ustedes son los más importantes que tengo en mi vida. Y yo veía todo tan falso. Entonces, ¿qué sucede? Yo pasé a tener una familia súper bella. A tener una familia donde yo me sentía falsa delante de la gente. Porque simplemente yo no quería darle el gusto a esa persona que me hizo la vida imposible. Rayándome y todo por estar conservando un patrón que no debía conservar. Porque es el ego de qué pensarás. ¿Cuál ego? Porque uno piensa. Uno se pone como, ¿qué pensará la otra? No me voy a dejar que la otra gane a mi familia. Yo le gané a la otra. Pero es normal de ser humano. La competencia es normal. Sí, es normal. Psicológicamente es como ganar. Es como, yo te gané. Y al final, estás perdiendo. Hay personas que merecen la lucha y hay personas que no merecen la lucha. Él es de este tipo de personas que no merecen la lucha. Porque son personas como que... Hay personas que dan aportes muy positivos a tu vida. Y hay personas que más bien sienten que de una u otra manera te están estancando. Y esa fue mi situación. Yo remé mucho, mucho por la familia. Por un mejor trabajo. Por llevar un mejor estilo de vida. En todos los aspectos. Y simplemente yo le deseo dar paz en su corazón. Y que más nunca se atreva a decir una mentira por salvar su pellejo. Porque nada más bonito que la sinceridad. Era algo tan fácil como que... Se quebró hace dos años cuando le fue infiel. Ella simplemente no me perdonó. Claro. Tampoco me dio el amor que me daba antes. Y yo me cansé. Y por eso me busqué otra relación. Eso hubiese sido más bonito que ponerme en mal ante las redes sociales. Sabiendo que de una u otra manera yo vivo de eso. Que él entró a ese mundo por mí. Claro. O sea, él no sabía nada ni de las redes sociales. Para dejarme en mal ante todos los seguidores. Los seguidores atacándome. Diciéndome eres una mosquita muerta. Y tú sabes que no has hecho nada. Pero yo sí te voy a decir algo. Al final, tú sabes quién eres. Tú sabes lo que eres. Tu familia y tu entorno cercano. Tus amigas. Tu familia sabe quién eres. Tu hija. Tu hija sabe quién eres. Entonces, al final, en estos momentos, pues, que no te importe el mensajito que te llegue. Creyendo que por un tercero, por lo que dijo, puede desprestigiar lo que tú eres. O sea, yo siento que en estos momentos es donde más bien te debe importar lo que tú sientes de ti misma. Ese amor propio que tú dices que has cosechado porque tal vez el duelo lo has vivido. No lo viviste de golpe, sino ha sido un duelo progresivo desde hace dos años. Ahora, ¿cómo para todas estas mamás que estén pasando por una etapa de separación, ¿cómo has vivido estos casi tres meses en esa convivencia que hay que tener papá y mamá cuando hay una hija de por medio y cuando al final, pues, uno no quiere transmitirle el dolor a sus hijos? Yo les puedo decir que yo llevo viviendo esta etapa bien de hace un mes. Mi primer mes para mí fue muy fatal. Lloré mucho, me sentí muy ahogada, me sentí incapaz de la cosa. Yo siempre digo a las mujeres, no aguanten. Mi consejo es, no aguanten. Por más sano que pienses que te sientes capaz de perdonar, honestamente siento que jamás se perdona de corazón. Ese sentimiento siempre va a estar ahí. La persona que te despierta un sentimiento de celo no es una persona que te está haciendo bien porque ese es un sentimiento que ninguna de nosotras deberíamos tener porque ese sentimiento te crea inseguridad. Y nosotros somos capaces de muchísimas cosas. No nos podemos amarrar a nadie porque tengo una figura paterna. No existe, no existe eso. No aguanten por los hijos. Nosotras si somos buenas madres podemos con eso y muchísimo más. Y la figura paterna siempre va a estar porque yo nunca le voy a hacer el daño de alejar a mi hija de su papá, siempre y cuando él sea buen padre. Con el paso del tiempo se ha demostrado muchas cosas, ¿me entiendes? Ya yo me di cuenta que el juego, el rol que yo jugaba en mi familia era tan indispensable que de una u otra manera lo hacía ser buen padre. En la separación me estoy dando cuenta que yo soy la de la batuta. Yo siempre soy la que estoy ahí para mi hija. Mañana, tarde y noche. No me importa pasar cinco días con ella seguida y decir, oh, te toca solo el fin de semana. No, mi hija es mi hija y siempre voy a estar con ella. Para todo financieramente estoy creciendo cada vez más. Me estoy desligando porque de una u otra manera. Claro, tenían cosas en comprar. Donde yo soy su NGA, él es mi GA. Entonces, como que son muchos cambios al mismo tiempo. Ya no estamos en la misma casa, seguimos trabajando juntos. El roce de vernos con la niña. Qué duro seguir trabajando juntos. Nunca acepten maltrato y es la parte más importante que nunca se mencionó. Yo les puedo decir que yo recibí maltrato el día de su cumpleaños, que fue el primero de abril. Y yo me acuerdo que llamé al 911 en pleno problema a mi hija llorando. Y cuando llegó el 911 que me preguntó, ¿qué te hizo? Yo dije, partió la puerta del cuarto. El policía solamente me dijo, como la casa es en común, él puede partir toda la casa, no hay nada que hacer. Él no te agredió. Y yo por miedo a que no se lo llevara, yo dije, no, no me agredió. Y eso es algo donde yo hice un reporte. Él tiene un reporte policial y es algo que más nunca en mi vida vuelvo a permitir. Él es una persona súper grande, súper grande, que si yo no hubiese llamado al 911, estuviese trascendido. Y simplemente, mujeres, no se dejen maltratar. No estén con un hombre por tener una figura paterna. Financieramente nosotros podemos con eso y mucho más. Y yo siempre lo he mostrado. Yo soy la que he encaminado a mi familia, a todos los negocios, en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué no hacerlo una vez más? Si yo llegué sola en este país con 19 años y he logrado muchísimas cosas. Entonces, empodérense mis amores, podemos con esto y muchísimo más. Nunca se descuiden, nunca descuiden a sus hijos y siempre busquen ayuda en todos los aspectos. Nunca estén más un psicólogo. Trabájense mucho espiritualmente. Y les estoy recomendando las cosas que a mí me han funcionado. Claro, Génesis, y algo que aquí yo quiero resaltar es que muchas veces las mamás mantienen el matrimonio y esa casa que no es un hogar por el hecho de los hijos. Y es totalmente válido. Pero yo pienso que tiene mucho más valor que tu hija vea el ejemplo en el que tú no te quisiste quedar ahí. En el que tú no quisiste aguantar ningún tipo de maltrato ni ningún tipo de irrespeto hacia la relación. Porque en un futuro ella va a tener un ejemplo de una mujer independiente y no de una mujer que se caló cosas que no eran negociables. Porque en el futuro, si ella tiene una relación de ese estilo, ella va a decir, aquí no es. Pero si fuera al revés, capaz ya estás poniéndose patrón en tu familia. Yo no quiero que mi hija repita patrones, porque ella se vio afectada con las pocas cosas que ha visto y la ha repetido en el colegio. Y para mí lo material no fue, se vende la casa. Lo propuse yo misma, se vende la casa, se divide el dinero. Todo el mundo diría, oh, es tu casa, ¿por qué no la conservaste? Porque no quiero tener nada que me una a esa persona. Hasta los recuerdos. Yo nací desnuda y si yo logro mi casa una vez, yo la logro dos veces. Con mi esfuerzo, yo sola, una casa junto a mi hija. Amén. Entonces yo, no me importa comenzar de cero, tenerme que ir a casa de mi madre, a vivir con mi madre. Porque yo sé que yo puedo lograr las cosas una y otra vez. Y a mí lo material no me amarra para nada, porque soy de construir. Soy una persona súper capaz y nunca me he dejado de nada. Y esta situación, yo he pasado por situaciones más difíciles. Claro. Mi hermano, mi hermano lo mataron al frente de mí. En Venezuela. En Venezuela. Me vengo a esas... ¿Tú te viniste a los...? A los 19 años. Después de la muerte de tu hermano. Después de la muerte de mi hermano. ¿Dónde eres tú? De Caracas. De Caracas. De Caracas. No, porque yo no quise bailar con una persona en una discoteca. La persona estaba drogada. No, esto no me lo sabéis. Me fue a matar a mí. Y cuando mi hermano ve que saca la pistola para evitar que me mate, se mete y matan a mi hermano. ¿En qué discoteca fue eso? En West Club, en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Y a raíz de esas circunstancias... Wow, pero ahí quedaba West. A West, esa fue la discoteca donde falleció mi hermano, en el estacionamiento. Y no obstante a eso, muchas personas no saben, cuando yo digo que mi padre murió aquí hace cinco años, no fue mi padre genético, fue mi padrastro que me crió durante 25 años. Mi padre genético falleció cuando yo tenía seis años. Entonces yo tenía dólares muy duros, mi padre genético, luego fallece mi hermano, me vengo para Estados Unidos, me traigo a mis padres por un mejor futuro. Fallece aquí en Estados Unidos mi papá. Y trabajando. Y yo todo esto, trabajando, 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 sacando a mi familia adelante, siempre buscando una mejor versión de mí. Financieramente voy creciendo poco a poco. En el accidente de construcción se hizo cargo la empresa. Se hizo cargo la empresa. Eso fue un proceso muy largo, el proceso de mi papá fue demanda, no salió todo como esperábamos. Entonces, todo fue muy injusto. Todo fue muy injusto. Entonces, ahí es donde tú dices, Dios mío, me han pasado cosas duras. Y así todo eso te hace aferrarte más a la persona con la que estás. Totalmente, porque te aferras al cariño, como se te ha ido tanta gente, que le amas, que es, ¿cómo voy a dejar ir a otra persona a la que yo he amado por nueve años? Y al final, ese apego también, pues, es más fuerte para ti de dar ese paso de decir, bueno, ya. No, y seguir conservando un patrón que ya no estaba. Claro. Porque hace, sí, ¿sabes? Hace dos años anteriores, mis espos eran reales, porque yo amaba a mi familia y estaba feliz. Y después era como la foto de Navidad. Y yo en la parte de Navidad quería salir sola con mi hija, pero tenía que salir porque era la figura paterna. Entonces, les digo, a veces no creamos mucho lo que vemos en las redes sociales. Le pido disculpas a mis seguidores, porque hace dos años dejé de ser real y comencé a llevar un patrón en las redes sociales por mi ego, por no quedar desbastado delante de la chica que me estaba haciendo la vida imposible. Entonces, vieron, siete años de realidad, dos años de ciencia ficción. Esa fue la realidad y lo que importa es el futuro y nunca dejar de creer en el amor. Que hay muchas personas que me dicen, ¿cómo creen en el amor después de esto? Claro que no. Esa experiencia no lo fue todo en mi vida. Yo construí eso. No, y que tú viviste el amor en su momento. Yo viví el amor. Yo te vi enamorada. Y lo viví con intensidad y no me siento mal. Y espero que cuando tenga mi nueva relación, sea tal cual en una versión mejorada. Y una versión real. Porque ya yo no le aguanto nada a nadie. Pero date el tiempo de sanar, de estar sola, de disfrutar a tu hija. O sea, de disfrutar la soledad, de vivir tu duelo de la manera correcta. Y eso es lo más difícil, ¿oíste? Disfrutar la soledad. Porque hasta el punto que los días que no me toca a mi hija, me siento muy sola. Muy sola. Logro un gran punto que es soltar. Desapego. El desapego. Y fue algo súper importante. Y yo le agradezco a todas estas personas que espiritualmente me han ayudado porque lo logré. Y saber que yo veo a esa persona y no siento afecto. O sea... Eso es bueno. Eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Qué bonito saber que... Eso es un buen closure. Yo no estoy con esa persona porque yo no quiero estar. Claro. Eso es un demasiado buena señal. Y simplemente, si esa persona tiene una persona, no me afecta. A mí me afecta su actitud como padre. Claro. Pero eso es algo súper bonito porque si no yo estaría... Claro. ...desvastadísima. ¿Y cómo se están turnando? Bueno, literalmente yo estoy con la niña toda la semana. Él pasa como dos días. La niña llora. Yo la voy a buscar. Duerme conmigo. O sea, literalmente yo estoy siempre con la niña. Yo soy de esto que si la niña le toca a él, me la quería sacar de la zona de confort. Y le dije, no, tráemela a dormir a la casa porque él literalmente está en un cuarto. En una casa que no es de él y quería llevarse a mi hija para esa zona. Y yo le dije, no, mi hija duerme en su casa y tú no la vas a... Si no quieres ir a la parte legal... Él ahorita tiene una relación con... Con una persona. Con esta persona. Con la persona con la que le engañas... O es otra relación. Sí, no, es esa persona. La misma persona con la que te fue infiel tiene una relación hoy en día. ¿Me entiendes? Y es formal, es una relación formal. Bueno, él ha llevado a mi hija a convivir. Ok. O sea, tu hija la conoce. Sí, mi hija durmió una vez en esa casa. Ok. O sea... Qué fuerte. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Pero nada, tú pudieras ser la que no, pues a mi hija no la ves. Ah. Pero qué bueno que tú le estás dando a tu hija la oportunidad de estar con su papá. Sí, porque no me duele. Ya no me duele como hombre. Solo le digo, trátenme bien a mi hija. Entonces ya cuando yo... No me importó que mi hija conviviera con esa persona. Ya yo me di cuenta que yo estaba sana en ese aspecto. Que yo lo solté. Como hombre. Wow, Genesis, qué historia. Y él te ha soltado como mujer, ¿sí? No. 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 No, porque considero que cuando está distraída con esa persona, es como que está bien. Pero ya yo me doy cuenta cuando no está, porque comienza a escribirme tal cosa, tal cosa, reclamarme esto, esto. Entonces como que no me ha soltado. Porque también él se está encontrando con esta versión de ti, que no era la misma Genesis, que se aguantaba, que se dejaba manipular, que sabía que iba a volver. Se está encontrando con una Genesis y de su parte psicológicamente también debe ser como raro, como que ok, realmente. Realmente me supero. Y yo siempre le digo, ahorita es como que él dio su iniciativa de mostrar toda su relación y todo y recibió ataque, ataque. Y su ataque lo quiso frenar a punta de mentiras. Y yo siempre digo, los hechos hablan por sí solos. Yo ahorita estoy sola porque quiero estar sola. Cuando en su momento, cuando yo tenga mi tiempo y se me dé alguien, siempre, para mí lo primordial va a ser alguien que me ame a mí, que ame a mi hija. Eso para mí son valores fundamentales. Cuando yo decida relacionar a mi hija con una persona es porque yo sé que esa persona es la indicada o creo ser la indicada para que mi hija lleve todo de la mejor manera. Sí, totalmente. Y mi gente crea en el amor. Una mala experiencia no te puede afligir, no te puede frustrar. ¿Cómo es Génesis para cerrar? ¿Cómo le explicaste a Chloe lo que está pasando? Para mí eso fue un paso difícil. Él dijo, no lo hagas. Ah, sí. No lo hagas. Eso fue al frente de él. Yo sentí a mi hija y le dije, mami, papá y mamá ya no están juntos. Papá ahora tiene una casa. Yo tengo esta casa que es de nosotras y vamos a estar aquí, vamos a ser felices. Y tú ahora vas a tener dos casas. Y entonces como que ella quedó confundida. El choque de mi hija fue cuando vio el clóset de su papá vacío. Y él no lo hizo de la mejor manera. Él como que de repente agarró y sacó todo y se fue y ella lloró. Claro. Pero ella nunca olvidó que me abrazó y me dijo, mamá, eres mi vida. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Me dijo un mal comentario, se lo corregí. Y le dije, yo siempre te voy a hacer la niña más feliz del mundo. Y todos los días me dice, mamá, me haces feliz. Me haces feliz. Y yo hasta el sol de hoy te digo que mi hija sufre cuando está conmigo. ¿Me entiendes? Y yo le deseo que ella tenga los mejores recuerdos con su papá. Claro. Le pido a Dios que le dé mucha serenidad y que lo calme para que él sepa manejar la situación. Y la lleve distinta a como lo ha llevado. Le deseo todo lo mejor del mundo. No me gustaría verlo mal porque es el padre de mi hijo y merece respeto. Y yo no voy a cometer el mismo error que cometió él cuando hizo las historias de tratarme de loca. Ni nada por el estilo. Nada que ver. Esa fue su decisión. Esa fue su decisión. Él fue una bonita etapa en mi vida. Y lamento que los pensamientos y sus sentimientos hacia mí se hayan expresado de esa manera. Porque para mí él siempre va a tener un respeto. Que no se hicieron las cosas de la mejor manera. Así fue. Pero le deseo lo mejor del mundo. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí Génesis me prestó su tiara de matrimonio. Y yo se la cuidé. Y yo, o sea, era una tía raza de esas como reina. O sea, yo decía, no, ¿y para qué yo voy a comprar esto? Si ella me la va a prestar. Y fuiste tú porque Génesis es muy generosa. Ella sabía que me iba a casar. Me dijo, mía, no quiero usar mi... Yo no se la pedí. Fue ella como que... Y en la tradición debes usar algo prestado. Algo prestado. Entonces yo la cuidé con todo el amor del mundo. Y dije, bueno, se la tengo que devolver porque es su tiara. Bueno, amiga, pero si ella no quiere ser recordadora, yo me la puedo quedar. Eso lo puede. Y que bueno, la tiara puede pasar a ser mía, amiga. Se lo puede quedar. ¿Tienes la tiara todavía? Esa es espectacular. Esa es bellísima. Esa es bellísima. Y yo veía a Michelle allá en Colombia dándolo todo. Ay, amiga, bueno, nada. En la vida sigue, Chama. Claro que sí. Y que nada, te quites la sonrisa ni las ganas que siempre has tenido de echarle para adelante porque ya has vivido cosas muy fuertes. Esto es simplemente una prueba más en la que tú simplemente vas a mostrar tu fortaleza y lo que ya has crecido como mujer y como ser humano. Y creo que eso es lo que nos llevamos porque no hay de otra mía. Y yo espero que de aquí a un año podamos volver a hacer esta entrevista y vea mi mejor versión porque de verdad estoy trabajando en ella. Y me siento súper bien, orgullosa de mí misma y puedo empezar mil veces más. Totalmente, qué buen ejemplo, qué buena historia de transmitir porque yo he estado ahí. Sin hijos, claro, pero he estado en esas situaciones en las que manipulan, manipulan y vuelves y caes y caes y crees y es el ego y es esa parte de ti de ego que dices no y yo, o sea, es como hay algo dentro, aunque sabes que está mal, sigues ahí. Sí, sí. Así que qué bueno que te encuentres con esa versión que ya no quiere estar. Así es. Y que quiere algo mejor y gracias por contarnos tu historia. Gracias a ustedes, mis amores. Sé que vendrán épocas mejores. Todo es parte del camino. Así que aquí bienvenida siempre. Si nos lanzan limones, tenemos que ser limonadas. Así que... Gracias, Génesis. Bueno, la pueden seguir en sus redes. Entonces, realmente sabemos que a veces hablar estos temas es incómodo, es difícil, pero te agradecemos porque, chaval, no eres la única que está pasando por eso y justamente te quise invitar y sentar en esta mesa porque sé que hay muchas mujeres que de repente no se atreven o se atrevieron y tal vez se sienten solas. Claro que sí. Así que qué bueno que tú le estás dando visibilidad a una etapa tan dura de la vida, pero que se puede afrontar con dignidad. Si ustedes quieren tener el cuerpo de Génesis, pues aquí abajo en la descripción les vamos a dejar sus cuentas para que ustedes pues se inspiren, se llenen de inspiración y sean una mamacita como ellos. Y usen los té de Michi, que los usé por muchísimos años y me los tienes que volver a enviar. Ahorita te los doy, amigas. Claro que sí, son muy buenos. Bueno, Génesis, muchísimas gracias. Ustedes saben que nos pueden conseguir en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de audio y por YouTube todos los lunes. Además, tenemos contenido extra espectacular con unas colaboradoras increíbles que van a día, bueno, cada semana montan contenido para educarnos un poquito más en la maternidad. Ya las prontos con nombre y apellido, pues las vamos a listar por aquí y solamente con cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares, no es nada cinco dólares, solamente con cinco dólares se suscriben a nuestro Patreon y tienen toda esa información extra y forman parte de nuestro Club de Mamis. Además, tenemos un WhatsApp en donde tenemos un grupo hermosísimo donde compartimos diariamente información, así que sean parte de nuestro Club de Mamis VIP. Bye, bye. Bye, bye. Bye.